¡Hey amigos! Aquí es Richard desde Yara ¡Y tu mosca! Vale, hoy vamos a hacer el furioso jetpack de Far Cry 6 Usaremos todos estos objetos y un espíritu de reciclaje ¡Veámoslo! ¡Vamos a construir eso! ¿Verdad, cerdito? ¡Sí! Vale, ya tenemos lo necesario para construir la parte de atrás Dos bombonas, barbacoa, gafas de pesca, lata de comida y... ¡Aceite! ¡Señor! ¡Hola amigos! ¡Mirad esto! ¿Preparados? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!